El brillo de un cristal Tu silueta no dejaba de admirar Deseaba solo una señal Intemplaba tu mirar La hermosura era un sueño tan real Del que no quise despertar Y confundí las horas, soñó a solas Loco por tu amor Es lo que siempre amaba Es lo que yo he esperado Poema de amor, un nuevo mañana Es lo que siempre amaba Es lo que yo he esperado Poema de amor, un nuevo mañana Compartir la intimidad Pues sentir el ritmo del corazón Mientras incides el amor Apreciar la vida Es verte dormida Aquí y a mi lado Y con mi cara que en mi calor Es confundí las horas Soñando a solas Loco por tu amor Es lo que siempre amaba Es lo que yo he esperado Poema de amor, un nuevo mañana Poema de amor, un nuevo mañana Es lo que me ha cambiado Es el significado Que me trajo ilusión Pasión y esperanza Poema de amor, un nuevo mañana No hay nada Si no hay nada Es lo que yo he esperado Es lo que siempre amaba Es lo que yo he esperado Poema de amor, un nuevo mañana Un nuevo mañana Es lo que siempre ha amado Es lo que yo he esperado Un nuevo mañana Es lo que siempre ha amado Es lo que yo he esperado Un nuevo mañana Es lo que siempre ha amado Es lo que yo he esperado Un nuevo mañana